Una gran variedad de frutas de temporada y diversos colores adornaron las cruces que parecen haber brotado de la tierra en el municipio de Xuchitoto. En ese municipio del departamento de Cuscatlán, la celebración del Día de la Cruz se mantiene con vida. Feligreses católicos llegaron al lugar para rendir tributo a esta tradición. Los papás nos enseñaron esta tradición muy bonita y nos gusta participar siempre, siempre colocamos la cruz, la fruta de temporada y todo. Bueno, a nosotros nos encanta esa tradición, entonces desde pequeña. Sí, vaya, tenemos los mangos que es lo tradicional, las flores, los gallitos que los hacen aquí en este pueblo, los guineitos que siempre hay en las huertecitas, los limones los producimos aquí, aquí están los palos. Arrodillarse, presignarse y tomar una fruta es parte del ritual para hacer referencia a la cruz en donde Jesús dio la vida por sus hijos y también para dar gracias por la prosperidad y la abundancia. Para los creyentes católicos esto tiene un significado especial. Es el tiempo en que nosotros tratamos la manera de decirle a Jesús muchas gracias por toda esta fruta, por todos estos granos, por toda la productividad que esperamos para este año. Ese es el mero meollo de la tradición, la celebración de la cruz el día 3 de mayo. Y hay quienes también aprovechan para ganarse la vida ofreciendo todo lo necesario para montar el alegre altar en casa. Mariela Calderón es una emprendedora que vende a sus clientes cruces de giote y coloridos adornos. Yo en tiempo de la época del día de la cruz vendo las cruces de giote que es la tradicional. Hago mis adornos de bolsa porque hoy el papel como la mayoría de gente lo pone en los patios, entonces el papel de china se deshace, entonces preferimos ahora utilizar el plástico. Entonces yo preparo los niditos, las cortinas para adornarlo, como ven ahí está la cruz adornadita. Es la tradición de todos los 3 de mayo que hay aquí. Es un día memorable para todos los católicos y en especial para los niños. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com